Bueno, Sacuagüila ya ofrece Andrés Manuel López Obrador perdón por la matanza de 303 ciudadanos chinos en 1911 por grupos revolucionarios. Les voy a platicar toda esta situación. El presidente sentenció que nunca más el gobierno mexicano va a permitir el racismo y recordó la solidaridad del gobierno chino con México al inicio de toda esta pandemia. Considero que este acto en el que el Estado mexicano pide perdón no sólo nos obliga a asumir nuestra responsabilidad y culpa, sino también aceptar el compromiso con el pueblo y la República Popular de China de que el Estado mexicano no permitirá nunca más el racismo, la discriminación y la xenofobia. Ahí están los dichos de López Obrador en Coahuila.